Aquí estamos en César Dín, hoy queremos compartirles una rutina de espalda para darle buena amplitud y buen volumen Vamos a empezar con esta dominada así en forma horizontal para coger un ángulo diferente para tomar buen expresor y buena amplitud a la espalda Vamos a hacer 4 series de dosis, donde polea a un brazo para armar la parte alta del dorsal Vamos a hacer 4 series de 10 en cada brazo, este remo más cuerda, subiéndola bien y luego tirándola hacia adelante para así desplazar un poco más los dorsales ¿Listo? ¡Vamos! ¡Empeza! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 a hacer 4 series de 10 en cada brazo o en cada lado, ¿listo? 4 de 10. Continuamos con este remo con barra, si, lo vamos a hacer en agarre de pronación y luego en agarre de suspinación. Vamos a hacer 4 series, 2 en agarre de pronación y 2 en agarre de suspinación, 2 de 10 en agarre y 2 de 10 en agarre. Y finalizamos con este pullover con soporte para aislar un poco más los dorsales y así haya una mejor amplitud. Así, vamos a hacer 4 series de 12. Rutina de espalda para darle buena amplitud y volumen, ¿sí? Bien, espero que les haya gustado y que se suscriban. Entonces, nos vemos en César Jim.